La isla Tazajera, ubicada en el complejo Jaltepeque en La Paz, es el segundo bosque salobre más importante del país, y una belleza natural por la riqueza del ecosistema que la rodea. En la isla habitan un aproximado de 500 familias, que en su mayoría subsisten de la pesca y el turismo, y cuyo principal problema al que se enfrentan los pobladores es la falta del Servicio de Recolección Municipal de Residuos, situación que ha provocado la acumulación de desechos en la isla. Todos los inviernos en nuestra playa, cuando le dan agua a las presas, viene un montón de plástico, ninfa, todo, y todo viene a dar a la playa. El MARN, en coordinación con las comunidades y diversos actores locales, trabajan de la mano para la elaboración de un plan de manejo de desechos sólidos. Hemos encontrado pequeños promontorios, pero igual, con quema también, según nos dicen aquí los habitantes del lugar, que es una costumbre constante, de que se acumula y luego se quema, y es un proceso así como repetitivo. El objetivo que anda con nosotros también aquí el técnico de la unidad ambiental de la alcaldía, es para que en conjunto busquemos como alternativas de solución. Otra cosa que se ve que hace falta es un poco más de educación ambiental, para que la gente disponga la basura orgánica, de modo que la pueda volver a utilizar como regenerador de suelos, sino que están a la par de su casa, como está viendo ahí, pero a nadie se le ocurre, por lo menos se entera lo que es orgánico para aprovecharlo. Rodeada por las aguas del estero Jaltepeque y las del Océano Pacífico, Tazajera es de gran importancia por ser parte del sitio Ramsar Complejo Jaltepeque y por los servicios ecosistémicos que éste presta, que se ven afectados por la acumulación de desechos. Porque también tienen presencia de ecosistemas de manglar, entonces es una bocana, es un ecosistema de manglar, tiene influencia de estero, influencia de mar, entonces la biodiversidad es amplia y la biodiversidad se ve altamente afectada por los desechos sólidos. Los habitantes están conscientes de la problemática y que solo con el trabajo en conjunto les permitirá poder encontrar soluciones para mejorar las condiciones medioambientales de la isla.